¿Qué tal mi gente? Bueno, feos estos de Mar Flores, bueno, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Mar Flores no sigue a Terelu, no sigue a Alejandra Rubio y por seguirnos sigue ni siquiera a su hijo en redes sociales, en Instagram estamos hablando. Bueno, Antonio Rossi, al comenzar esta noticia, esta nota informativa, desde el programa, luego dicen que, bueno, pone de pretexto, de excusa, bueno, que a lo mejor se la lleva un profesional y tal, a ver, a mí la cuenta me la puede llevar un profesional y a mí me dice, oye Enrique, te está siguiendo tu nuevo suegro, tu nueva suegra, te está siguiendo tu madre, lo lógico en estos casos es devolver el follow si quieres devolverlo, o sea, a ti te lo hacen costar, a ella entiendo que a Mar Flores le han dicho, oye, te está siguiendo tu consuegra Terelu, entiendo que tú puedas hacer lo que quieras, pero lo lógico es devolverle el follow, si no se lo ha devuelto es porque no le da la gana, con Alejandra Rubio es verdad que ella no sigue a su suegra, con lo cual no se ha dado cuenta del follow porque no la sigue, con lo cual aquí no se le puede decir nada, Alejandra no sigue a su suegra y su suegra pues no sigue a Alejandra, aquí no se le puede decir nada, lo raro es que no sigue a su hijo, entiendo que cuando no sigue a su hijo es porque realmente para tener una excusa, un pretexto para no seguir a Terelu, no sigue tampoco a su hijo, o lo ha dejado de seguir hace varios meses y no nos hemos dado cuenta, claro, ¿quién se va a dar cuenta de esto? En fin, si os parece vamos a ver exactamente qué es lo que dicen porque está bastante interesante la cosa. O vuestras redes sociales, bueno, en concreto las de Terelu. Vaya, menos mal que no me ha tocado. Hemos analizado todos sus perfiles públicos. No, tranquila Carmen Borrego, tranquila que también habrá cuota de parte de la mañana para ti. Y nos hemos dado cuenta de una cosa que nos ha dejado a todos en shock. Entre los más de 57.000 fans de Carlos se encuentra una constancia muy especial. Te voy a querer, ¿cómo no te voy a ir? Pero atención, porque esta bonita historia entre suegra y yerno acaba aquí. Terelu sigue a Carlos, pero a ella no le sigue el futuro padre de su nieto. Carlos totalmente integrado, ¿no? Ojito, que Carlos tampoco la sigue. Esto sí que es raro, y os explico porque claro, de Instagram pues entiendo tanto en cuanto tengo una cuenta que ha ido creciendo paulatinamente, sobre todo desde enero de este año, ha crecido muchísimo y sé cómo funciona perfectamente, o más o menos. Bueno, a ver, cuando uno tiene pocos seguidores y alguien de muchos seguidores te sigue, se te marca como prioridad. Si alguien famoso, alguien con el check, ¿vale? Azul, digamos con la insignia, tenga poco o muchos seguidores, pero que tenga la insignia o que sea famoso porque tenga muchos seguidores, normalmente te viene como prioritario y se te señala y se te marca. ¿Vale? Yo creo y entiendo que a Carlos Constanza le ha llegado el follow, el seguir de Terelu y no le ha querido devolver el follow. Porque además os digo, es que él no llega ni a 60.000 seguidores, que ya me parece raro que normalmente todos los que entran en la televisión y son jóvenes y guapos y tal, normalmente los 200 o 300.000 seguidores suelen, vamos, lo sé por la isla de las tentaciones, ¿no? Todos los chicos y las chicas, el más mono, el más pintado, 150.000 seguidores, gana como poco, ¿no? Lo raro es que no lleguen ni a 60.000. Con lo cual, cuando Terelu le ha dado a seguir, que tiene más de 100.000 seguidores, e incluso con 60, 50, 60, 70.000 seguidores, se marca como prioritario porque aparte ella tiene el check azul. Con lo cual, no entiendo cómo no le ha devuelto el follow, Carlos Constanza, también a su suegra, ¿no? Yo veo que ni Carlos Constanza ni Mar Flores aceptan un poco a la familia de Alejandra Rubio. Me da mil las sensaciones. Carlos es la pareja de mi hija y es el papá del bebé que viene de camino. Y si creéis que es duro que... No, hasta ahí de acuerdo, Terelu, dos más dos son cuatro. Cómo se nota que no hay dinero de por medio, ¿eh? Que tu propio yerno nos siga en las redes sociales, os vais a quedar de piedra cuando sepáis que la madre de Alejandra también quiere ser amiguita de su consuegra, pero al parecer Mar Flores no, porque tampoco sigue la cuenta de la colaboradora. No se puede cuestionar una relación que nunca ha existido. No tenéis ninguna relación, Terelu, pero tú la sigues a ella y ella a ti no. Terelu Campos y Mar Flores, madre de Carlos Constanza, nunca han tenido un problema personal entre ellas. Quizás... Bueno, la verdad que nunca han coincidido, me refiero. Es que realmente Mar Flores te ha retirado un poco de que se hable de ella en plan corazón y cotilleo desde hace muchos años. Toda vez que ella, más o menos, perdió un poco el foco porque dejó de presentar galas de televisión española y todas estas cositas. Dejó de actuar como actriz, dando algún papelito que creo que le dieron esporádico con Amador de la que se avecina. Con Amador Mercurio, el de la que se avecina. Algún papel esporádico así que le dieron de un capítulo y tal. Realmente está prácticamente desaparecida desde hace cuántos, 20 años. Claro, no ha estado en el foco. Si hubiera estado en el foco en Sálvame, uf, la que se hubiera liado. Porque seguramente Terelu hubiera hablado mal de ella. La hermana de Carmen Borrego se quede más tranquila cuando sepa que la empresaria y Alejandra no se siguen. Pero en este caso es mutuo. Y todo fenomenal. Y qué impresión de gozo. Todo muy bien. Aunque la exclusividad de las personas a las que sigue la modelo llega a tal punto que no sigue ni a su propio hijo. No estoy pendiente de esas cosas, de verdad. No tengo tiempo para eso. ¿Por qué Mar Flores? A ver, este es un vídeo montado. No se ha dicho la pregunta. Cuando dice no estoy pendiente de esas cosas, a lo mejor la pregunta era de otras cosas. ¿Vale? También os digo, a lo mejor ha preguntado, ¿has visto que ha ganado la selección española? Es un ejemplo. Que pasa que esta gente sabe cómo montar los vídeos. Flores no sigue a nadie ni a su propio hijo. ¿Por qué Terelu siga todo? Que a lo mejor dejo de seguir a su propio hijo para poner como pretexto. Yo no sigo a mi consuegra porque no sigo ni a mi hijo. No estoy pendiente de esas cosas. Puede que se lo haya puesto como pretexto. Por eso digo que lo que va a decir ahora Antonio Rossi no me termina a mí de cuadrar. Que tú no sigas a tu propio hijo para darle más seguidores. Cuando eso es importante para él y puede vivir de ello, a mí me extraña. Todo el mundo sin ser correspondida. Pues un aplauso para Terelu y por seguir a todo el mundo. Claro que sí. Ella muy generosa. Bueno, yo creo que la... Eloteo máximo siempre. Bueno, la razón puede ser que Martín es una cuenta absolutamente profesional dirigida por profesionales en las que no entran determinado tipo de cosas. Sí, pero aquí Antonio Rossi, yo no sé si es que se está haciendo el tonto o que me cae muy bien y tal, pero no sé si se está haciendo el tonto. Pero a ver, yo a lo mejor, imaginaros que yo soy famoso y yo no me hago con mi cuenta o yo no utilizo mi cuenta habitualmente. Solamente le mando fotos a mi manager y él se dedica a subirla y a ponerle los hashtags y todas estas cositas y adornarla y ponerle Photoshop o lo que quiera. Pero a mí me tiene que informar de lo importante. Es como si le llega un mensaje o alguien le ha dado un like. Julio Iglesias te ha dado un like, que por cierto me lo dio en una ocasión. Y evidentemente a ti te sale y a ti te lo tienen que decir. A ti te tienen que decir, oye, que tal persona te ha dado un like, ¿no? O como me pasó una vez, ¿no? Rafael, el cantante, me ha dado dos veces a seguir y luego entiendo que sigue mi cuenta, que le gusta, pero no le gusta seguirme porque no quiere verse reflejado siguiendo a alguien del corazón, ¿no? Y en dos ocasiones me ha dado a seguir en meses distintos y luego me ha quitado el follow, el seguimiento. Me explico entonces, lo que os digo, esto también es un poco política de gesto. Hay personas que no le importa que vean a quién sigue y hay personas que sí le importan y ya está. Entonces ya os digo que esto no me sirve, esto no me sirve. El manager estoy seguro que le ha dicho, oye, tu consuegra te está siguiendo. ¿Le vas a devolver el follow? No. Y claro, antes de verse de que le fuera a seguir tarde o temprano, pues dijo, a mi hijo lo dejo de seguir. ¿Quién se va a dar cuenta de esto? A mi hijo lo dejo de seguir. Yo no creo que no haya seguido nunca al hijo. Pero claro, como esto ya no se puede ver, porque ya lo pasado pasado está, si no se sabe de antes, ya lo pasado pasado está. No sé, que haya algún tipo de aplicación que se pueda saber si ha dejado de seguir a su hijo. Con la excusa, con el pretexto de, yo es que de esas cosas no estoy pendiente. No es una cuestión que ella maneje. Yo creo que ella controla mucho el contenido y se lo controlan. Pero yo creo que es un 360 lo que ella tiene. Terelu, yo creo que también lo debe utilizar profesionalmente y a veces necesitamos seguir muchas cuentas o muchas personas para saber qué hacen, dónde están. No, sí, es verdad que a mí me pasa lo mismo, que mi cuenta es profesional y yo sigo muy pocas personas, o que sean de mi pueblo o que sean amigos, fuera de YouTube me refiero. De acuerdo, pero no obstante, a mí me salta una prioridad y yo valoro. Oye, me está siguiendo tal, lo sigo, no lo sigo. Lo tienes que valorar al final, ¿no? Y tonto no es uno, ni una. Y ella sabe perfectamente que su consuegra la ha seguido y ella no se la ha devuelto. Pero Terelu pone, Terelu comparte un contenido más allá del profesional. Y creo, tampoco soy un especialista en la red de mares, todo exclusivamente profesional. Pero, Rosy, perdona. Nada, pero ese pretexto no sirve, no tiene nada que ver. Pero es compatible tener unas redes sociales profesionales y seguir a un hijo tuyo, ¿no? Es que seguir, nadie está diciendo ni que le responda, ni que le dé reel, ni que le dé like. Solamente es el gesto de seguir, aunque luego lo silencie, lo puedes silenciar. Tú puedes seguir a alguien y silenciarlo para que no te salga o para que prácticamente no se te notifique, mejor dicho, ¿no? Es compatible todo, es compatible todo, pero es que hay gente que no lleva sus redes. No, no, pero Antonio, hace poco subió unas fotos con sus hijos, o sea que no es estrictamente profesional. Claro, claro, es que si es profesional, tú no subes fotos privadas, la subió con sus hijos, todo menos con Carlos Costanza, no sé si recordáis, diciendo, echando de menos al mayor o algo así. Las fotos en la playa, en las que estaban sus hijos, ¿no? Exacto, eso es, lo comentamos algo. Seguro que se asesoraba. A lo que se refiere, Antonio, es que aunque se haya subido esa foto en el perfil de Mar, igual no la ha subido ni Mar. Las personas que le llevan las redes de Mar han dicho, oye, ¿por qué no subimos unas fotos de tus hijos? Cuando tú no llevas tus redes, en mi caso yo llevo mis redes y las llevo fatal. Evidentemente, pues Carmen Borrego, pues tiene que remar a favor de obra, ¿no? Y tiene que excusar a la consuelta de Terelu. Es nefasta. También tiene una cosa, cada vez hay menos personas. Que yo creo que Terelu, cuando a lo mejor no sabe ni que sigue a amar. Cada vez hay menos agencias que delegan el hecho de llevar las redes a un artista, a un famoso. Cada vez quieren que el famoso interactúe mucho más con su público y que las lleve un poco encima y que esté activo. Eso se está perdiendo en las agencias, si preguntáis. Bueno, enseguida seguiremos hablando de Terelu, de las redes sociales, también de esa nueva canción de Carlos Constancia. Pero antes es la una y media, una hora menos en Canarias. Y arranca, vamos a ver más. Bueno, claro, porque se supone que hay más. El corte no acaba aquí. ¿Qué estabais comentando? Sí, pero que una cosa es que la agencia te diga que... No, la chorrada esta para ganar más audiencia. Lo sigo viendo un poco... A ver, si el programa no cambia y es lo mismo. Y lo único que hace es la hora Happy Hour. O es vamos a ver más. O es más espejo. Yo de verdad, esto lo veo ridículo. Debería estar prohibido, ¿eh? Debería estar prohibido. Es decir, si están en el mismo plató, no se ha cambiado de tema y no se ha cambiado de colaboradores y presentadores, debería estar prohibido este tipo de estrategias. Ya he hecho a modo de queja porque es que me da coraje porque son estrategias. Los programas que no cambian de presentadores ni de nada, no entiendo por qué se les permite el cambio cuando realmente no... Es como si no hubiera pasado nada. Seguimos viendo el mismo corte de vamos a ver. Pongas un contenido más allá del publicitario, más allá del puramente medido. Esa foto que no se hace con móvil, que son... ¿Sabes? Yo conozco gente que va con ropa, yo creo que todos, ¿no? Que van con un fotógrafo, ropa y se hacen looks para un montón de post que ponen en mucho tiempo. Pero es que yo veo gente que tiene calendarios de a tal hora, tal día, pongo esto y entre este día y este día no puedo poner nada, no puedo poner nada más que esa historia. Las historias que ponen no son historias... No sé, Antonio Rossi está como protegiendo demasiado lo que ha hecho o justificando demasiado lo que ha hecho Mar Flores o Carlos Costanza, de verdad, que no les ha dado la gana de devolver el follow a Terelu. Terelu, y yo no lo estoy diciendo como una crítica, es un feo gesto, independientemente de que a mí me pueda caer mejor, peor, las actitudes de Terelu, es un feo gesto porque ellos son conscientes, seguro, vamos al 90% os digo, de que son conscientes de que le ha llegado el follow y que no les ha dado gana de seguirlo. O sea, una persona con cincuenta y tantos mil seguidores, lo digo por propia experiencia, cuando yo le he hablado, te contesta, porque le llega. Una persona de un millón de seguidores, no, porque lo tiene tan profesional que tiene bloqueados los comentarios, que le puedas hablar por privado, tienes que hablarle por correo electrónico, en fin, todas estas historias. No es el caso, no es el caso, de verdad, de Carlos Costanza no es el caso. Ya está, ha sido un feo gesto y no les ha dado la gana de seguir a Terelu, ya está, no hay más. Es espontáneas, las historias tan editadas y creadas como que no es un vídeo. Pero en el caso de Mar Flores yo creo que lo lleva a ella, porque cuando el otro día le seguían los fotógrafos en Ibiza, que se empezó a especular que podía estar con una persona que podía ser su nuevo novio, ya puso, oye, estoy con un amigo, estoy con mis hijos, déjame en paz. Y ese contenido, por ejemplo, a pesar de que sea un contenido profesional, cuando quiere lo utiliza también para cosas personales. Sí, pero que a lo mejor está asesorada, me refiero, que pregunta, oye, ¿qué os parece? Evidentemente tendrá las claves y lo tendrá todo, dirá, oye, voy a subir esto. Claro, es una persona que cuida mucho su carrera, cuide mucho de su imagen, también ella misma. A ver, que estén asesorados, que se lo lleve a alguien no significa que ella también lo tenga en el móvil y pueda hacer uso de su Instagram propio cuando le dé la gana. Otra cosa es que tú, como estás siendo asesorado y para algo pagas a alguien, oye, quiero hacer esto, quiero subir esto, me recomienda que lo subes. Sí, sí, súbelo así, que pongo algo, lo pones tú, perfecto, pues ya está, te mando la foto y la subes tú. O sea, que está poniendo aquí demasiado, no sé, porque está a Antonio Rossi protegiendo demasiado a la cagada, ¿no?, de Mar Flores. Malo controlar a ella, yo creo. Es que hay una diferencia, está el contenido... Vamos, que yo la entiendo también, os digo, ¿eh?, que no es, o sea, es un feo hecho, pero que no está obligada, me refiero. Son las típicas cosas que tienes que aguantar, son las típicas cosas que no te queda más remedio que aguantar. O sea, que ella decide no seguir, hombre, pues puede ser un punto de inflexión en el sentido de que a Terelu le puede sentar mal. También es un toque de atención a lo mejor de Mar Flores a Terelu, porque ha hablado de ella de viernes, como hemos visto al principio del vídeo. También puede ser de que esté un poco hasta los cataplines, de bueno, al final estás hablando de mi hijo, estás hablando de mí, y yo no quiero esto. Puede ser también, ¿eh?, puede ser. ...orgánico y el contenido publicista. ¿Cómo se nota que eres influencer? No, quiero decir, hay muchas marcas, como bien dice Rosy, que no quieren que solapes una marca con otra y que aparezcan tus redes sociales una página amarilla. Pero, por ejemplo, entre una marca que publicitas y luego una foto familiar no les importa, siempre y cuando no solapes dos marcas continuadas en las redes sociales. O, bueno, o depende, si tú pones un sitio, estás haciendo hincapié en una foto publicitaria, no puedes poner de repente al día siguiente una foto familiar, que es contenido orgánico. ¿Por qué? Porque desvías la atención a la familia y pierdes la atención que se te baja la publicidad. La publicidad a lo mejor te pide que estés cuatro o cinco días recibiendo contenido para ver el Insight. Perdóname, pero cada vez en las redes sociales se pide más inmediatez, ¿eh? Cada vez es todo más rápido, es diario, ¿eh? Cada día es una publicidad o una foto, es diario cada vez más, ¿eh? Bueno, a ver si le puedo dar al pause, sí, que si no, está en la lata luego ahora. Bueno, pues, mi gente, hasta aquí lo podemos dejar, el vídeo un poquito más largo, pero creo que era imprescindible para poner las cosas en su sitio. Yo, en base a lo que yo conozco, os he dado mi opinión, creo que es un feo gesto por parte de Mar Flores, que, ojo, que la entiendo, ¿eh? Que tiene que estar los cataplines de que hable de Tereluen de Viernes de ella y de su hijo. Y dirá, bueno, pues, esta es una forma de darte una guantada sin mano, no te sigo, ¿vale? O sea, que no la juzgo, pero es verdad que es un feo gesto porque nadie está pidiendo ni que le compartan nada, ni imágenes, ni le dea like. Simplemente, es verdad que es una ley no escrita de que si te sigue alguien y no lo devuelves el follow, pues, es un poco feo, ¿vale? Una ley no escrita, ¿vale? Insisto. Entonces, mi gente, lo dejamos por aquí, que Carlos Constanza tampoco lo sigue, ¿vale? Tampoco sigue ni a Terelu, a su madre sí. Bueno, no sigue a Terelu, ¿no? Con lo cual, insisto, lo mismo, un feo gesto, pero que entiendo que a lo mejor, pues, no le caiga en gracia a su suegra y tenga que hacer de tripar corazón de, bueno, es lo que me ha tocado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.